Es una respuesta formidable, un ejemplo tan sencillo, el viernes llevamos el Día de la Madre, el homenaje, el reconocimiento a las madres y la participación, la involucración de los jóvenes y la involucración de los padres de familia en que ellos participan y son parte de la institución para sacar adelante a los nuevos jóvenes, los jóvenes que no es el futuro, es el presente de nuestro país. Esos jóvenes que a través del día de mañana van a ser padres de familia y tenemos que enseñarles las bases, lo que es una reforma integral, pero también los valores, todos los valores que contempla para llevar a un fin un hombre de bien o una mujer de bien en nuestra sociedad, que nos exige día a día un comportamiento de los jóvenes donde expresa sus conocimientos a través de Construyete. Nosotros involucramos a través de este programa de Construyete, participan los papás donde dan sus ideas, sus puntos de vista. Entonces, como usted dice, el involucramiento de que se lleva a cabo la participación de los padres en nuestra institución, tenemos que sumar esfuerzos. Y la suma de esfuerzos entre padres, institución y parte directiva para conjuntar y seguir, conjuntamente sumar esfuerzos para sacar adelante a esos jóvenes que nos exigen día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!